¡Woooh! ¡Estamos en Disney! ¡Woooh! ¡Hola mis niños! ¡Yo soy Antrax! Y el día de hoy voy a estar muy cerca Yo diría a centímetros De una persona que ha marcado mi vida Y no necesariamente para bien De una persona que me ha maltratado Me ha pegado Me ha humillado Me ha acusado con mi mamá Me ha hecho enojar mucho Sufrir Mi hermana Ven por acá Diana Saluda por favor ¡Hola, hola, hola! A ver, no es para tanto Pero sí como hermanos Hemos tenido a veces ciertas peleas Y eso A veces, pero por tu culpa la mayoría No Sí Y les contamos que el día de hoy Estamos muy emocionados De hecho mi hermana demasiado Que hasta su playera ya es de Mickey Mouse ¡Vaya honesto! Porque por primera vez Vamos a ir a Disney Nos encontramos aquí En Los Ángeles, California En Estados Unidos Y para esta ocasión Vamos a hacer este video Que muchos lo pidieron Que trata de estar esposados Veinticuatro horas Y aún mejor En Disney Con él Con ella Pero Antrax ¿Cómo vas a estar esposado con ella Si no tienen espos... ¿Qué dijiste? Aquí están Las esposas Aquí tenemos Estas preciosas esposas Y hasta tienen brillitos Pero miren Lo bueno es que combinan Con mis zapatos Hay todos brillantes Las esposas Y poco más que decir Vamos a iniciar esto Va a ser un día loco Divertido Un día muy largo Y no quiero ni imaginar Cómo nos va a ir Para ir al baño Al baño No puedo creerlo Deja tú el baño Las montañas rusas Te advierto que si llega a vomitar Vamos a estar esposados Y la única que le va a caer Va a ser a ti Así que iniciemos esto Primero las damas Pon la primera mano En las esposas Listo Ya hizo click Ya hizo click ¿Cómo la sientes? ¿La ves cómoda? Bastante cómoda Mi turno Ahí está Perfecto Y con esto amigos Inicia el Veinticuatro horas Esposados En Disney Voy al baño No por favor No es broma Es broma Es broma Ahorita vamos a dirigirnos Al parque De hecho vamos con unos primos Ahorita los van a conocer Ellos van a ser nuestros guías Vamos allá Tienes que Así Ok una dos y tres Amigos antes de ir a Disney Vinimos aquí a una esquina A desayunar Obviamente esposados Diana que tan incómodo Es desayunar esposada Pues déjame averiguarlo Porque ni siquiera puedo agarrar Yo creo que vamos Una mordida tú Una mordida yo Una tú Una yo Ok va Mi turno Bueno amigos Ya nos dirigimos En Uber hacia Disney Ya estamos a nada de llegar Obviamente Seguimos esposados Pero Como les llegué a ese momento Les quiero presentar A mis primos Que no los veía hace años Desde que éramos niños Desde pequeños Primero tenemos a Ashley Say hi Ashley Hi Hi I don't know what else to say Y Jason Hey what do you do? Estoy seguro Que nos vamos a pasar genial Ya estamos a nada de llegar Estamos como a 20 minutos Como a 20 minutos Todavía no quieres ir al baño? Ya me están dando ganas Pero me voy a aguantar Porque está imposible Está imposible ir así A ver que hacemos amigos Amigos Acabamos de llegar a Disney Nuestros sueños de chiquitos De niños se hacen realidad Seguimos esposados Las personas nos ven raro Pero no nos importa Vamos a cumplir con este reto Miren les enseñamos Aquí tenemos un como Tenemos atrás como un tren Que creo que te llega Todo el parque O algo así La verdad conocemos muy poco Pero nuestros primos Nos van a guiar Yo quiero conocer El clásico castillo ¿Tú qué? Yo quiero ver a las princesas Y a Mickey Por conocerlo De hecho ya Las princesas Así que vamos a intentar Disfrutar lo máximo posible Aunque estemos esposados Espero Que no nos peleemos Vamos allá amigos Ya empezamos a caminar Por el parque Y me parece impresionante No sé tú Diana Yo estoy soñado Viendo todo Yo estoy sin palabras La verdad es un sueño Estar aquí ahorita Y miren lo que tenemos Justo enfrente de nosotros Tenemos el clásico castillo Ahí está Mírenlo Está justo arriba De la cabeza de Diana Ahorita nos acercamos más Para que lo vean Pero es que es un sueño Estar acá Así que ahorita Con calma Vamos a ir Ok no Con calma Mi hermana ya quiere ir Ok Diana Estás cumpliendo Tu sueño de bebé Tu sueño de cuando tenías Tres años Estamos cruzando el puente Dirigiéndonos al castillo No puedo hablar La verdad estoy sin palabras Estoy súper súper emocionada Es como un sueño Miren esto Wow Me siento como todo un príncipe Aunque tú serías el sapo Si estuviéramos en una historia De princesas Ya ven como me maltratan Miren allá Hay un carrocer Hay muchas casitas Y hay mucha gente Y mucha gente Venimos en un día En el que está lleno Pero seguramente Nos las pasaremos bien Amigos Nos vamos a subir A nuestro primer juego Aquí en Disney Nos vamos a subir A unos gumbos gigantes voladores Vamos a esos Ya ves Diana Quien dice que los elefantes No vuelan Listo amigos Ya estamos arriba Del primer juego Del Dumbo gigante Estamos a punto De despegar Ahí están mis primos Estoy emocionado Diana Oh amigos Ya estamos volando Vean esto Es Disney Está increíble Oh Vean todo eso Con las esposas Van a pensar Que nos agarró la migra Pero no Wow Está genial Está increíble Espero que no se haga Popó el elefante Estamos muy harto ya Wow Está genial Bueno amigos Llevamos al segundo juego Ok Ven Diana Como podrán ver Es una montaña rusa Y a ver que tal nos va Porque es la primera montaña rusa La primera montaña rusa Ya estamos a punto De subirnos Y nos tocó En el primer lugar Lo vamos a vivir Con intensidad Fuerza Va a estar emocionante Amigos Ya estamos en la montaña Miren esto Miren Estamos a punto de bajar Espero que no se me caiga el celular Agárrame bien Diana Agárrame bien Ignacio Venga Fue increíble La locura Oye yo pensé que me iba a sentir más inseguro con las esposas Pero la verdad es que estaba más seguro Porque si salía volando Salía volando contigo Entonces Gracias muchas gracias eso me tranquilizaba asi que vamos a seguir dando vueltas por aca aunque estamos esposados y a comer algo igual que ya tengo un poco de hambre la verdad listo ya estamos terminando de comer y yo creo que es tu turno de que vayas a tirar la basura ok tenemos que ir los dos cierto es raro andar asi por disney somos unos buenos ciudadanos oye quiero ir al baño no es broma pues vamos no pienso ir contigo al baño vamos a hacer esto tu me esperas esposada a algún objeto en lo que yo voy al baño y ya regreso mira te vamos a dejar esposada a este tubo en lo que yo voy al baño y asi es como si siguieramos con el reto asi que pon la esposa ahi voy al baño rapidisimo no te preocupes bueno no te tardes no regreso por ti regreso por ti ok díganle adios a mi hermana voy rapidisimo al baño ahorita regresamos por ella porque no pienso que vea mis cosas listo regresamos nadie te dijo nada todo se me quedo viendo raro y me da miedo mira vamos a seguir con el reto ok ya una vez que mi vejiga descaso vamos al siguiente juego que tal amigos y bienvenidos a bordo para su seguridad permanezca sentado y mantenga las manos brazos pies y piernas dentro del amigos ha sido un dia muy largo muy cansado todavia vamos a ir un buen rato aqui en disneyland apenas esta por atardecer pero nos encontramos en una fuente en la que se queda muy triste se piden deseos, así que Diana pide un deseo, de preferencia que sea que le den like al video. Una, dos, tres. Oh perfecto, y hermana mía yo también voy a pedir un deseo, me ha gustado mucho convivir contigo en lo que va del día, así que en vez de una moneda voy a ocupar las llaves de las esposas. ¿Y para qué las quieres? Muy buena pregunta, mi deseo es que estemos más tiempo juntos. ¿Qué hiciste? Lancé las llaves a la fuente. ¿Y ahora? Vamos a convivir más tiempo, que no es lo que quieres con tu querido hermano, tranquila ya casi cumplimos el reto, despídete de las llaves. No se como ya aguantamos tanto, oye ya me esta lastimando, no es broma, pero hasta tengo sangre. Yo igual, tenemos rascuños de las esposas, para la próxima compraré unas esposas de mejor calidad, de hecho estas fueron las más baratas que encontré, estamos esperando a que ya anochezca, que ya no falta nada, porque hasta donde si lanzan fuegos artificiales, tenemos que verlo, esposados pero felices. Miren donde estamos, estamos en un carrusel. Obviamente esposados, pero no se como le vamos hacia arriba rápido. Espero que tu caballo no corra más rápido del mío, porque si no va a haber un accidente. No, acá. No. No. No, acá. No. Sí. No querés. Nunca les gana, solo quieren pelear. ¿Cómo se llama tu caballo? Se llama Bonita. ¿Bonita? ¿Cómo estás? Bonita. Pregúntame cómo se llama el mío. ¿Cómo se llama? Caballo. Siempre haces lo mismo. Les presento a caballo. Esto empieza. Ok, ok, ok. Me espanté por un momento. Nos íbamos a quedar sin brazos. Wow, está súper bonito. Amigos, ahora sí ya llegó la noche y estamos esperando a que inicie los juegos artificiales. Falta más o menos cinco minutos. Sí, es como lo más esperado del parque. Sí. De hecho, escuchen, está empezando. Ya está empezando, amigos, ya está empezando. Con las esposas en alto, Gemma. Con las esposas en alto, Gemma. Es el mejor show de fuegos artificiales que he visto en mi vida. Les voy a decir algo que tal vez apena a mi hermana, pero lloró. Lloró de lo bonito. ¿Por qué lloraste? Está muy, muy, muy emocionada. Te recuerda toda tu infancia y la verdad es algo que nunca quería vivir. Por eso lloré mucho. Y menos esposada a tu hermano. Y más esposada, sí. Yo creo que fue por eso. Vamos a ver unas cuantas cosas más por acá, por Disney, que todavía va a cerrar un poco más tarde. Y después iremos al hotel. Tenemos que, yo creo, dormir esposados porque es un reto de 24 horas. Y eso sin mencionar que no tenemos las llaves, así que vamos a tener que romper las esposas de alguna manera. Pero por lo mientras, aquí en Disney fue todo impresionante, la verdad. Amigos, estamos muertos. Ha sido un día muy largo. Son como las 2 de la mañana, más o menos, porque aquí el hotel está lejos de Disney. Pero ha llegado hora de dormir y ya no aguanto las esposas. Literalmente me están cortando. Va a ser una noche muy incómoda. Pero muero de sueño, así que voy a caer dormido. Amigos, buenos días. La peor noche en mi vida. Por favor que alguien ya me corte la mano. Toda la noche nada más escuchaba esas cadenas moverse. Ya me quería mover para un lado y para el otro. Pero, amigos, ya es de día y ya no las podemos quitar. Solamente recuerden que no tenemos llaves, así que a ver qué hacemos. Pero ya es hora de quitarse las esposas. Vamos Diana. Ok, disculpen nuestras caras todas dormidas. Aquí encontramos esta navaja aquí en el minibar. Así que con esta vamos a intentar quitar las esposas. Niños, no lo intenten en casa. Primero vamos a intentar separar la cadena. Ahí va, ahí va, ahí va. Se está abriendo. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Por fin despegado! Ok, ahora vamos a intentar forzar la cerradura. No te vayas a cortar. No, no, no. Sí se puede. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Libre por fin! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ahí está! Por fin libres y a la misma hora de ayer. Así que con esto terminamos el reto de las 24 horas esposados como hermanos. La verdad es que fue una linda experiencia. Ya no había pasado tanto tiempo con mi hermana. Recordamos viejos tiempos. Y estoy seguro que a la fan que más le va a gustar ver este video es a nuestra mamá. Así que amigos, pídenle un buen like al video si les gustaría que lo repitiéramos en nuestra ocasión, tal vez. Y para más retos con mi hermana. Así que un buen like si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Soy Anax!